Durante la guerra fría, más específicamente luego de la revolución cubana en 1959, la república socialista cubana realizó una gran cantidad de planes y proyectos con el fin de expandir la revolución a otros países de latinoamérica para liberarlos del dominio estadounidense y establecer regímenes comunistas a imagen y semejanza de la dictadura de Fidel Castro. Estos planes involucraron invasiones o financiamiento, entrenamiento o ambas cosas para grupos guerrilleros locales. Se trata de uno de los episodios más desconocidos de la historia militar de latinoamérica. Por esta razón, hoy te hablaré sobre las intervenciones cubanas en latinoamérica. La república dominicana fue posiblemente el primer objetivo de la injerencia cubana luego de la revolución y tenían muy buenos motivos para ello. Pues, cuando ocurrió la revolución cubana, RD estaba gobernada por Rafael Leónidas Trujillo, un dictador nacionalista y extremadamente anticomunista. En 1959, el mismo año en que Castro se hizo con la presidencia en Cuba, fue organizada una expedición guerrillera desde Cuba hacia la República Dominicana, que tenía como objetivo derrocar a Trujillo y hacer una revolución en RD. Esta expedición estaba compuesta por algunos cubanos veteranos, dominicanos antitrujillistas y dirigida por Delio Gómez Ochoa, un cubano veterano de la revolución. Sin embargo, la operación se llevó a cabo de forma muy improvisada y tuvo muchas complicaciones. Al principio, todo parecía ir bien. Ese año, 1959, los guerrilleros llegaron hasta RD en avión, combatieron exitosamente a un pequeño destacamento del ejército dominicano y ocuparon un cuartel. Sin embargo, otra fuerza guerrillera que, en teoría, debería de llegar por mar para auxiliar a estos primeros guerrilleros, se retrasó, lo que le dio tiempo al ejército dominicano para planificar una respuesta. La contraofensiva antiguerrillera de los dominicanos fue brutal, masacrando a casi todos los guerrilleros, a excepción de un pequeño grupo. Entre ellos, estaba el propio Delio Gómez Ochoa, quien fue sometido a una gran cantidad de torturas. En este momento, el primer proyecto de Cuba para hacer una revolución en RD, fracasó. Vale la pena mencionar que en 1961, luego de la muerte de Trujillo, Delio Gómez Ochoa sobrevivió y regresó a Cuba. Hoy en día, es considerado héroe por los gobiernos dominicano y cubano. Sin embargo, por supuesto, la injerencia cubana en RD no terminó aquí. Para entender correctamente la segunda injerencia cubana, es necesario hacer un repaso sobre qué fue la guerra civil dominicana. En los años 60, luego de más de 30 años de dictadura, Rafael Leonidas Trujillo murió, y la inestabilidad política se había apoderado del país. En 1963, Juan Bosch ganó las elecciones presidenciales en RD. Este presidente impulsó muchas reformas de justicia social, pero esto encendió la alarma en los sectores más anticomunistas y conservadores de la sociedad y el ejército dominicano, quienes pensaron que Bosch era un comunista. Por esto, hicieron un golpe de estado, y Boschistas y antivoschistas comenzaron una guerra civil, que dio como resultado una intervención estadounidense en el país a favor de los antivoschistas. Uno de los líderes militares Boschistas más populares que combatió a los golpistas y resistió a los estadounidenses, fue Francisco Camaño. Luego de la guerra civil, Francisco Camaño recibió amnistía y siguió por un tiempo en el ejército dominicano. Pero unos años después, en 1967, Camaño se rebeló contra el presidente Joaquín Balaguer, a quien veía como un autoritario y básicamente un Trujillo II. Posteriormente se fue a Cuba y le pidió ayuda al gobierno cubano, quien aceptó su pedido y lo entrenó a él y a muchos otros dominicanos en lucha guerrillera para hacer una revolución en R.D. Años más tarde, en 1973, Camaño, junto con sus guerrilleros, regresaron a su país en la expedición de Playa Caracoles, pero esta expedición salió mal y fueron descubiertos. Camaño fue asesinado en el acto por órdenes directas de Balaguer, y todo este nuevo proyecto de revolución en R.D. se vino abajo. Es importante mencionar que actualmente hay un debate sobre si Camaño era un comunista o sobre si realmente quería hacer una revolución comunista en su país. Hay gente que dice que sí era un comunista y que sí quería hacer una revolución, mientras que otras afirman que él solamente era un nacionalista de izquierda y que quería una democracia más libre para su país. Esta fue la intervención cubana en República Dominicana. Si te gustó el video y tienes más interés en aprender sobre las injerencias de Cuba en Latinoamérica en los años 60, 70 u 80, te invito a visitar la lista de reproducción de esta interesante miniserie del canal. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.